¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las que hay dedicadas al sector textil y al menos el 19% de los empleos formales también tienen que ver con esta industria. A propósito, se resaltó la trayectoria que ha realizado durante esos 30 años y además de esto también se va a resaltar de una manera significativa lo que tiene que ver con la Cuarta Revolución Industrial. ¡Suscríbete al canal! Es el momento de evolucionar, transformar la industria y convertirnos en uno de los motores de la Cuarta Revolución Industrial para prepararnos y seguir siendo ese referente mundial. Y como se ha venido realizando en los últimos cinco años, este año también regresa épica el programa de la Alcaldía de Medellín que ayuda a los emprendedores del sistema moda. Este año los elegidos fueron 25 y también se va a realizar la pasarela con Miguel Ángel León, un estudiante de la Colegiatura Colombiana que va a participar de este importante pasarela, una de las que abre precisamente la feria. Además de esto, se resalta que son más de 400 emprendedores los que han recibido fortalecimiento económico durante estos cuatro años, el alcalde Federico Gutiérrez también en cabeza de la Secretaría de Desarrollo Económico. Además de esto, pues por supuesto se resaltó que Medellín es el faro económico en Latinoamérica respecto al sistema moda en nuestro continente. Colombia moda es también institucionalidad y Neismoda es institucionalidad, por eso no importan los cambios de gobierno, por eso lo importante es que los proyectos en la ciudad siguen, continúan y mejoran. Y Colombia moda y Neismoda, usted mira por ejemplo cómo en esta feria hay sector público, privado, universidades, también a través de la Pontificia Bolivariana donde tenemos un trabajo articulado. Pero definitivamente Colombia moda nació como un faro de confianza en una época de tormentas y de oscuridad para nuestra ciudad y para nuestro país. Y hoy podemos estar hablando de 30 años fructíferos y que le han dejado grandes cosas a la ciudad. 12 y 14 minutos del mediodía y además de las novedades que nos trae Colombia moda como el Concept Market y otros pabellones donde las personas pueden comprar. Este año también una de las novedades tiene que ver con una propuesta elevada hacia el gobierno nacional, con una propuesta que se llama Diseño del Futuro enfocada a las víctimas del conflicto armado. El presidente Iván Duque también hizo presencia durante el acto de apertura y además resaltó que se ha cumplido con el objetivo que se habían trazado hace 30 años de convertir a Medellín como la capital, o mejor a convertir a Medellín como la capital de Latinoamérica de la moda. 30 años después, así se confirma, Medellín se ha convertido en eso y en mucho más, no es solamente el Milán de América Latina, es el referente para la moda en toda esta región latinoamericana y caribeña. Y óigase bien, es quizás después de los Estados Unidos el segundo gran referente hemisférico para la industria de la moda y eso tenemos todos que celebrarlo porque eso demuestra lo que es Colombia y lo que es la raza antioqueña. Así que muchísimas felicitaciones, doctor Carlos Eduardo, a usted y a todo el equipo de Inexmod. En 30 años.